Chiquilla Y la persigo en mi pensamiento de madrugada Tengo una cosa que me arde dentro Que no me deja pensar en nada Ay, que no sea de esa chequeya y de su mirada Y yo la miro Ella no me dice nada Pero sus dos ojos negros Se me clavan como espadas Pero sus dos ojos negros Se me clavan como espadas Ay, chequeya Ese silencio que me desvive Me dice cosas que son tan claras Que yo no puedo, no puedo, no puedo dejar de mirarla Y yo le tengo que decir pronto Que estoy loquito de amor por ella Y que sus ojos llevan el fuego de alguna estrella Que las palabras se quedan cortas para decir todo lo que siento Pues mi chiquilla es lo más bonito Del firmamento Y yo la miro Y ella no me dice nada Pero sus dos ojos negros Muchas gracias Un hemorragia de placer Gracias por ver el video Gracias por ver el video